Hace 50 años el liderazgo publicitario en El Salvador comenzó con la agencia Macan Ericsson y en ocasión de medio siglo de operaciones en este país, se realizó en un evento de celebración. A nivel global, esta agencia de publicidad tiene más de 110 años, pero El Salvador llegó en 1963 y desde entonces el crecimiento ha sido constante. Las grandes marcas han estado con ellos. Pero también hemos transferido a este país tecnología de primer mundo. Ahora podemos decir que contamos con talento local, con experiencia internacional, que un cliente que nos contacta en El Salvador, podemos darle la misma calidad de servicios que un cliente que nos contacta en Nueva York o en París. Pero como siempre, lo que hemos hecho nosotros es siempre estar tratando de innovar y de entender las dinámicas de cambio del mercado. Este evento contó con la presencia de clientes y medios de comunicación. El más importante de todos a nivel nacional, desde hace décadas, es Telecorporación Salvadoreña, con quien la agencia trabaja desde el mismo día de su fundación, allá hace 50 años. Tienen las mejores marcas. Ellos han tenido por reciprocidad de Macán Erikson Mundial y las heredan en cierta forma. Otras son locales que las han ido consiguiendo. Parte de las innovaciones de esta agencia es que desde hace 13 años también cuentan con servicios de relaciones públicas y comunicación integrada, además de otras seis disciplinas adicionales. Héctor Peñate para Tele2.